Muy extracto el currículum de nuestro ponente. Buenas tardes a todos. Tenemos en esta ocasión de invitado al Dr. Adrián Fernández Bremontz. Es licenciado en Biología Ecológica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una maestría en Ciencias en Tecnología Ambiental y por la Imperial College of Science, Technology and Medicine y doctorado en Ciencias Ambientales por la misma. Realizó una estancia postdoctoral en Harvard School of Public Health y fue ganador de la prestigiosa beca Robert McNamara del Banco Mundial, 1993-94. Por su investigación pionera sobre la exposición de los viajeros a los contaminantes del aire en la Ciudad de México, recibió el premio Johann Daisy Jones, Science and International Society of Exposure Science. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, ocupando diversos cargos en el Instituto Nacional de Ecología, incluyendo seis años la presidencia del mismo. Desde el 2013 es director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, antes Larsi. El ICM supervisa las operaciones y la administración de la organización, así como el enfoque estratégico de las intervenciones en México. responsable de la recaudación de fondos de ICM, desarrolla el presupuesto anual bajo diferentes escenarios de financiamiento y mantiene la coordinación y comunicación con los donantes e identifica oportunidades de confinanciación a nivel regional. Bueno, pues bienvenido y estamos atentos a su mensaje. Muchas gracias. ¿Funciona bien para la teleconferencia si yo ando por ahí deambulando? Probablemente sí, porque lo que se va a ver en la pantalla es quizá las láminas. Bien. Buenos... Sí, ¿me quedo por acá? Ah, ok. Esto, perdón. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Antes de empezar quisiera agradecer sinceramente a mi entrañable amigo y admirado amigo, el doctor Mayagoitia, a quien tengo el privilegio de conocer hace mucho tiempo y de quien he seguido su amplísima trayectoria. Y me siento de verdad muy honrado de estar el día de hoy con ustedes. Él ha liderado, como ustedes saben, muchas actividades en el Instituto Politécnico Nacional y fuera de él, y ha sido para muchos de otros profesionales en este campo como su servidor un ejemplo, realmente una persona a la que yo admiro muchísimo. El día de hoy quisiera con ustedes compartir una presentación sobre un tema que es muy vigente, es muy importante en el mundo, es muy importante en México. Y voy a partir mi presentación muy rápidamente en tres grandes bloques. Primero, algunos comentarios relevantes relacionados con el cambio climático, Soto con el Acuerdo París, pero eso es muy breve, nada más como marco, como introducción. Y después vamos a entrar a un tema en particular que es el sector de la energía y dentro de la energía lo que en el mundo se conoce como la transición energética, esta aceleradísima transición en varios aspectos de la energía. México no puede estar exento de esto. Y además vamos a hablar del vínculo que tiene esta transición con la posibilidad que México y otros países del mundo, si hacen las cuestiones correctas en materia de energía podrán avanzar mucho en la reducción de sus emisiones que causan el cambio climático. Y además podrán cumplir con las promesas, con las metas que los países hemos hecho en el marco del Acuerdo de París. La parte central de mi presentación es una especie de estudio de caso que les quiero compartir. Es algo que no es público, porque es una cosa clandestina de mucho menos, pero es un poco una historia real de lo que ocurrió hace unos años, de cómo gracias a la sociedad civil, a los grupos académicos, se logró preparar la ley de transición energética y se logró ganar una batalla durísima en ambas cámaras del Congreso en donde había intereses económicos que se oponían a que México avanzara rápidamente en abrazar, en incorporar las energías renovables. Entonces es como una historia de cómo jugó esto, el papel de los medios de comunicación y sobre todo el papel de los grupos no gubernamentales y los grupos académicos. Bien, ¿apunto a algún lugar en especial? A ver ahí, ¿no? Aquí es, ¿no? Ahí. Si me echan la mano ahí, ¿sí? Para pasarles, entonces me los regreso. Va para allá, ahí vuelan. Sale. Así si la riego no soy yo, ¿verdad? Tome nota, ese es buen truco de expositor. Bueno, muy rápidamente, como mencionaban en la amable introducción, yo tengo el gusto de trabajar, después de haber sido funcionario por más de 20 años en diferentes reencarnaciones, ya había trabajado en contaminación del aire, cambio climático y otros temas, casi siempre dentro del Instituto Nacional de Ecología, que hoy se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde tuve el gusto de trabajar muchos años. Bien, ahora tengo el gusto de dirigir una pequeña fundación que se llama Iniciativa Climática de México y que tiene diversas actividades. Actúa, como ya mencioné, como fundación. Donamos recursos cada año para actividades puntuales que ayuden a que avance la política pública en México para que México tenga mejores políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En qué tipo de cosas, en sectores como la movilidad sustentable, como la energía, tratamos de incidir en la política nacional de cambio climático, siempre en cosas que le convengan a México. Nosotros no vendemos nada, ni tecnología, ni turbinas, ni paneles solares, ni andamos promoviendo agendas de ningún país. Andamos empujando con mucha fuerza, con activismo, con conocimiento, de la mano de la academia. Estamos empujando porque el país, quien esté en turno gobernando el país, adopte las mejores políticas para avanzar esta agenda, para proteger el medio ambiente, y en todos aquellos aspectos que le convengan social y económicamente al país. Entonces está fácil la definición, está muy complicado el trabajo, pero ahí es donde operamos. Y organizamos campañas, no solo hacemos cuestiones técnicas, científicas, hacemos campañas, como lo van a ver al ratito, en cosas que les vamos aquí a platicar, que es casi a confesar, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, para el otro lado. Ahí. Bueno, como ustedes saben, hay varias convenciones internacionales vinculadas con el medio ambiente. Una importante de hace muchos años fue precisamente el protocolo de Montreal, que fue el primer gran acuerdo global que intentaba atender un problema ambiental global, precisamente, ¿no? El agotamiento de la capa estratosférica de ozono. Y, como resultó este protocolo, los países del mundo se pusieron de acuerdo en eliminar un montón de sustancias que estaban causando este agotamiento de la capa de ozono. Fue una historia de éxito. En años recientes, este año, el año pasado, empezamos a ver que se está revirtiendo ese deterioro de la capa de ozono. Se está poco a poco restaurando, por así decirlo, el nivel de concentraciones de ozono estratosférico que nos protegen de la incidencia de rayos ultravioleta. Pero es una historia de éxito. Pero luego, de manera tardía, nos dimos cuenta del gran problema del cambio climático. El problema de nuestro siglo y de los siglos por venir, probablemente, que es uno de los acuerdos, el acuerdo que es la Convención Marco de Cambio Climático que surgieron de la Convención de Río de Janeiro en el 92. Pero si ven, surge el 92, estamos en 2019, y estamos muy lejos de resolver el problema. Adelante. Y para ubicarnos dónde estábamos, tanto México como cómo está la problemática a nivel mundial, bueno, México no es un país, digamos, que sea un emisor de contaminantes o de gas de efecto invernadero menor. Hace unos años andábamos en el lugar número 13. Hoy seguramente ya llegamos al lugar de honor, que no es de honor, pero es de los primeros 10. Estamos entre los 10 países que más contribuimos al calentamiento global hoy en día. Claro, hay que reconocer que hay otra variable importante que no podemos desconocer, y es que cuando hablamos de cambio climático y hablamos de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues es acumulación a lo largo de los últimos 200 años, porque algunos de los compuestos o gases de efecto invernadero tienen una vida media en la atmósfera que es de décadas o de más de 100 años, de mucho más de 100 años. Entonces, el asunto es complejo. No es nada más cuánto emito hoy, sino cuál es mi deuda planetaria desde la Revolución Industrial. Pero no nos vamos a meter en eso el día de hoy. De cada uno de estos temas podemos agarrar camino y irnos dos horas platicando. Son temas muy importantes. Pero lo que sí quiero decirles es que, como ustedes saben, en el 2015 se firmó finalmente el Acuerdo de París. Entonces, ese acuerdo en donde todos los países del mundo prácticamente, 190 y tantos, se comprometieron, entregó cada uno de ellos una serie de metas, de metas que los países tendrían que cumplir en el periodo del 2020 al 2030. Entonces, estamos a punto de empezar el próximo año, formalmente, el periodo de cumplimiento de las metas que prometimos en París en 2015. Bueno, eso no quiere decir que desde 2015 hasta ahora deberíamos estar cruzados de brazos. Ah, esperemos, todavía no hay que hacer nada. No, pues ya había que empezar a prepararse. Pero resulta que si nosotros revisamos las metas, las ofertas, los compromisos que todos los países pusieron sobre la mesa, y que esto se va a cumplir entre 2020 y 2030, y si llegamos al 2030, y sumamos, suponiendo, con un gran supuesto, que todos los países cumplieron fielmente 100% de su reducción de emisiones que prometieron, aún así, vamos a tener una brecha, una brecha grandísima, entre lo que se logró reducir, y lo que se tiene que reducir de manera adicional, para que estemos de manera consistente con lo que la ciencia nos dice. La ciencia nos dice, no es suficiente, ya desde ahorita lo sabemos, todavía no empieza formalmente el periodo de cumplimiento, todavía no llegamos al 2030, para revisar si se cumplió o no, y aún si se cumplió al 100%, vamos a ver que estamos lejísimos de poder controlar el incremento de la temperatura del planeta. A eso se le conoce como el gap, ¿no?, la brecha. Y esa brecha, para que nos demos una idea de números gruesos, se estima hoy, con las metas que están ofrecidas sobre la mesa, si llegamos al 2030 y todos cumplen, la brecha, lo pendiente por reducir, para que no nos metamos en una trayectoria de incremento de temperatura en el planeta, que nos lleve a más de 2 grados centígrados, estamos hablando así como 14 gigatoneladas. ¿Cuánto es eso? Para darnos una idea, México es probable que llegue hacia el 2030, tal vez a emitir una gigatonelada. Si hacemos bien la tarea, tendría que ser menos, pero lo que quiero es nada más que se imaginen que el 100% de las emisiones que México va a tener en el 2030, habrá que multiplicarlo por 16 o no sé cuántas veces, por lo menos 14 veces, y eso es lo que falta de reducir adicional. Como esto ya se sabe a nivel mundial, esto lo conocimos, afirmamos metas en París en el 2015, y ya antes de que empiece el periodo de cumplimiento de 2020, ya sabemos que no nos alcanza, por tanto, el compromiso hoy, que se ha aceptado, es que el próximo año, en el 2020, cuando debería de empezar a contar el tiempo, y ahora sí, cumplan cada país sus metas, no, lo que se está pidiendo es que el año que entra en una reunión, que será en Edimburgo, en Escocia, estas famosas COP, o conferencias de las partes, ¿no?, de la Comisión de Cambio Climático, el año que entra, tenemos que llegar todos los países a la mesa, con nuevas metas, ya no son suficientes las que prometimos, ahorita vamos a ver la meta actual de México, pero lo importante es que ahora el compromiso es, para cuando empiece el partido, hay que llegar con mejores condiciones, ¿de acuerdo?, si en alguna parte que diga quien que profundice, o no se entiende nada del rollo que estoy, no, me dicen, me detienen por favor, y platicamos, la que sí, me voy más rápido, las buenas noticias es que se puede lograr esto, hay que ser muy ambiciosos, pero lo que no tenemos es demasiado tiempo, hay hoy en el mundo, tecnologías, hay oportunidades, para lograr esto, de controlar las emisiones, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, es justamente el de las energías renovables, en México, pero hay otras grandes medidas, que nos van a ayudar, quiero también señalar, aunque no vamos a hablar hoy de ello, de la deforestación, México tiene forzosamente, que parar la deforestación, lo antes posible, hemos puesto como una de nuestras metas, al interior del país, como parte de los compromisos ante París, que para el 2030, nuestra deforestación será cero, y hoy, está muy lejos de ser cero, estamos lejos de esto, todo esto es un gran desafío, bueno, la que sigue por favor, aquí me tengo un instante, las metas que cada país, entregó en París, se llaman, contribuciones determinadas, a nivel nacional, o contribuciones nacionales determinadas, ¿por qué? porque es con lo que cada país contribuye, a la solución del problema, y porque, esa fue una decisión soberana de cada país, nadie le impuso a otros, a ver, tú, México, China no nos dijo, Estados Unidos no nos dijo, a ti te toca tantas toneladas, no, cada país, este, decía con cuánto podía contribuir, y, México, lo que ahorita es nuestro ofrecimiento formal, al 2030, es que vamos a bajar, 22%, nuestras emisiones, cuando lleguemos al 2030, claro, empezamos antes, pero cuando lleguemos al 2030, habremos llegado, a una reducción de 22%, con respecto a qué, al escenario inercial, que traíamos, entonces, ¿qué hay que hacer? hay que hacer, lo que se conoce, una línea base, esto es, calcular hoy, cómo se incrementarían nuestras emisiones, en la siguiente década, seguirían subiendo, rápidamente, si no hiciéramos nada, pero eso no es aceptable, porque prometimos, que las vamos a reducir, y entonces se compara, el escenario inercial, o línea base, con otro escenario, que es el escenario, de cumplimiento, de las metas y promesas, ¿de acuerdo? y, eso está, medido, o sea, la oferta de México, va a reducir 22%, y eso tiene un número, por ahí, ahí está, que es, este, que en vez, de que lleguemos, en el segundo párrafo pequeño, en vez de que lleguemos, al 2030, con 973 millones, de toneladas por año, de bióxido de carbono equivalente, si hacemos la tarea, si cumplimos, lo que prometimos, en la Corea de París, deberíamos de llegar, a algo así, como 762 millones, de toneladas, números gruesos, pero es nada más, para que nos imaginemos, conceptualmente, cómo funciona, lo de las metas, y cómo se va a evaluar, porque va a haber, mecanismos de evaluación, muy transparentes, pero vamos a seguir, porque, esto no es más que la introducción, es el preámbulo, pero quiero entrar de lleno, a esto, bueno, entonces, se hacen escenarios, todo esto son escenarios, por cada uno de los sectores, que contribuyen con emisiones, cuánto contribuye la agricultura, cuánto la energía, cuánto el consumo de combustibles, etcétera, etcétera, y lo que se tiene que hacer, la siguiente, por favor, les voy a dejar la presentación, para que se distribuya, al que le interesa, de manera amplia, y lo que hay que hacer, aunque no se va a alcanzar, a ver hasta atrás, quizá las letras pequeñas, estas gráficas, son muy socorridas, desde hace mucho tiempo, por los economistas, y se han usado mucho, en materia de cambio climático, para qué, le llaman, curvas de abatimiento marginal, esto, cómo funciona, es puro sentido común, a ver, lo que tenemos, en el eje horizontal, ahí en medio, es la línea de costos, lo que está por arriba, son costos positivos, o sea, hay que ponerle dinero, para que logremos hacer eso, y lo que está por abajo, de esa línea horizontal, tiene costos negativos, que en teoría, si se llevan a cabo ciertas cosas, aunque haya que invertir recursos, el resultado final, es que hay una ganancia, hay un beneficio, entonces, entonces, cómo está acomodado esto, y qué tiene aquí, cada una de las letras, cada una de las barras, corresponde a una, de docenas, de posibles medidas, o acciones, que pudieran ayudarnos, a reducir, las emisiones de gas de efecto invernadero, cada barrita, delgada o gruesa, que vaya para abajo, o para arriba, son acciones, que nos permiten, reducir emisiones, y están acomodadas, de manera lógica, lo que está hasta la mera izquierda, es lo que, apunta, más lejos, hacia abajo, y son las medidas, que en teoría, nos darían, mucho mayores beneficios, no solo no nos costaría, nos darían, todo ese beneficio económico, si las aplicamos, por ejemplo, medidas de eficiencia energética, donde hay que invertir, invierto 10, y a lo largo del tiempo, gano 50, 100, etcétera, por eso van hacia abajo, porque voy a ganar dinero, si llevo acá una medida, y luego el ancho de la barra, lo que les dice es, cuál es el potencial, de reducción, de cada medida, entre más ancho, es la barra, es que el potencial, de bajar, más y más emisiones, es mayor, si es delgadita, es que, independe de que sea barata o cara, si es delgada, es que hay poco potencial, y si nos vamos moviendo hacia la derecha, cuando pasamos la línea de flotación, por así decirlo, vamos a empezar de este lado derecho, con medidas, que si nos van a costar, que si va a costar algo más, comparado con lo que estamos haciendo ahora, ahora, una cosa importante es, como necesitamos, imagínense ustedes que los países, construyen este tipo de cosas, y todos los países van a poner del lado izquierdo, de eficiencia energética, la protección de las selvas, de los bosques, etcétera, todo eso, ganamos, acá hay cosas, que llevan, conllevan tecnologías, normalmente más caras, pero pensemos en lo siguiente, cuando México, elaboró, y pensó, espero que hayan pensado, sus metas, que iban a proponer en París, de cuánto vamos a ofertar, que reducimos, ese 22% que les dije, bueno, de dónde salió eso, debió haber salido, yo espero, de que hicieron algo así, y entonces dijeron, ¿qué vamos a poner en la oferta? ¿en el plato qué ponemos? Pues pongamos todo lo que está en el lado izquierdo, si vamos a resultar con beneficios económicos, pongámoslo, subrayo una vez más, algunas de esas necesitan inversión, podemos pedir prestado, y luego vamos a ganar dinero, entonces, si vamos a armar, el paquete de medidas, pues empezamos por acá, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, pues depende qué tan ambiciosos, la mayor parte de los países, hizo lo que México, que es, puso una colección de medidas, que requieren de buenas políticas públicas, que requieren de alguna inversión de recursos, pero que de paquete, de conjunto, vamos a ganar, pero claro, si queremos ser más ambiciosos, porque el planeta requiere que hagamos más, tenemos que, quizá ir por todo el paquete este, para que entonces, en vez de reducir, nada más 22%, avancemos con mayor rapidez, a un objetivo que ahora se pone sobre la mesa, para mediados del siglo, de este siglo, al 2050, que es, alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono, que emitamos cero, seguirá habiendo algunas emisiones, habrá compensación de captura de carbono en otros elementos, pero tenemos que llegar como planeta, al 2050, a emisiones cero, estamos lejísimos, bueno, finalmente, lo último que comento con esta, con esta grafia es, no necesariamente cada país, tendría por qué pagar, de su bolsa, para que se implementen, todas estas medidas, dentro de su propio país, ¿a qué me refiero? Si México tiene este potencial, pero le va a costar dinero, aquí es donde debería entrar, la cooperación internacional, de decir, México, vamos platicando, que vengan fondos internacionales, a pagar el costo diferencial, entre seguir con medidas, que no son estas, hacer esto significa, no hacer otras alternativas, que contaminan, y la diferencia cuesta, entonces es el costo incremental, que alguien tiene que pagar, y eso debería ser objeto de las negociaciones, vamos a seguir, porque son muchos temas, y yo ya no llego a lo que quiero platicarles, es la última, sobre las metas de México, lo van a ver en internet, si se meten a la página de Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente Federal, ahí ellos tienen, esta información que es, ahí a la izquierda dice, que la promesa es reducir, 22% las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que nos alcanza a ver, que es cada renglón, son los sectores, en los cuales hay que trabajar, para reducir emisiones, y se los leo rápidamente, transporte, generación de electricidad, sector residencial o comercial, petróleo y gas, etcétera, esta información es pública, la van a ver en la página, y entonces, en teoría hicieron la gráfica larga, detallada que les dije, cada una de esas medidas, pertenece a un sector, o son de agricultura, o son de energía, o son de otro sector, y, sumando todo esto, es que se llegó a esa oferta, a esa meta, que hoy está, en el anexo de París, y se meten en el internet, a ver, anexo de este acuerdo de París, y buscan, cuál es el NVC de México, que es la contribución, que termina México, es 22%, y trae ahí unos números, trae esta información, la que sigue, todo eso fue, el marco, donde nos estábamos moviendo, y ahora vamos a hacer un zoom, vamos a aterrizar rápidamente, en un sector, que es el sector de la energía, y, a una especie de estudio de caso, de lo que ocurrió, en México, del 2012, más o menos, al 2015, primero, como todos saben, en la anterior administración, se, arrancaron una serie, de reformas estructurales, una de ellas, la reforma energética, que para qué era la reforma energética, y aquí, en lo que les voy a decir, yo voy a ser, descriptivo, y cada uno podrá, valorarse sus juicios, yo tengo mis propios juicios, pero, digamos, de manera objetiva, la reforma energética, lo que pretendía, era, regularizar, o legalizar, lo que ya venía ocurriendo, que es la participación, del sector privado, capital privado, ya sea, doméstico, o internacional, en el sector, de explotación, del petróleo, y en el sector, de producción, y venta de electricidad, eso era, era para regularizar, lo que ya venía ocurriendo, a través de un montón de piruetas, bueno, pero esta reforma, que intentó el gobierno federal, que hizo el gobierno federal, no incluía en lo absoluto, eran 21 leyes, que se crearon, o modificaron, y no incluía en lo absoluto, o mayormente, cuestiones de, qué pasa con, la energía verde, qué pasa con, la transición energética, en el mundo, qué pasa con, las energías renovables, qué pasa con el cambio climático, no decían nada, nos dijeron aquel entonces, quienes estaban, los diputados, los senadores, eso, lo separamos, para no contaminar, lo de por sí, complicada, la gestión de la reforma energética, vamos primero a avanzar, en poner reglas claras, para el mercado, y para la participación privada, y luego, vemos, qué pasa, con lo de sustentabilidad, y lo verde, bueno, cuando pasa todo eso, nosotros, y cuando digo nosotros, es la sociedad civil, los que estamos afuera, como grupos de la sociedad civil, dijimos, no podemos, quedamos con las balas cruzadas, y nos juntamos, nos organizamos, para redactar, y después, para pelear, cabildear, con garras y dientes, como dicen, una ley, que con claridad, impulsara las ingresas renovables, pero no vino del gobierno, lo quiero subrayar, aunque después, tuvo que ser aprobada, por la cámara, las dos cámaras del congreso, y esa es, la ley de transición energética, y es una rápida historia, que les quiero contar, una vez que he subrayado, que esa ley, no es parte, de la reforma energética, no estaba considerada ahí, y cuando concluyó, y se aprobaron, los instrumentos, legales, de la reforma energética, que eran para, poner reglas, de la participación privada, entonces, nos metimos a, lo de la ley de transición energética, la que sigue, por favor. Si ustedes consultan, hay mucha información, en internet, hay una revolución, acelerada, a las energías renovables, en el mundo. Aquí lo que vemos, es dos escenarios, hay dos pais, el de arriba, es el escenario de 2012, y el de abajo, es el estimado a 2040, de que, de cuál es el acumulado, de generación, de energía, que se estima, que existirá el 2040, con energías renovables, comparado con, lo que se tenía, en el 2012. Lo que quiero señalar, básicamente es, que se estima, un crecimiento enorme, grandísimo, ¿no? Y acá tenemos, bueno, está también, perdón, no solo son las renovables, ahí está también, las energías fósiles, y esas, pues están con negro, ¿no? Las fósiles, rojo es nuclear, lo amarillo es sol, lo azul es viento, otras renovables, están en verde. Lo que quiero llamar la atención, es que, va a cambiar, aceleradamente, la importancia, relativa, de cada una, de las fuentes, de energía, y las energías renovables, van a incrementar, aceleradamente, su participación, en términos, desde luego, absolutos, pero también relativos, y vamos a tener que hacerlo, porque, serán, uno de los principales, aunque no el único, de los principales instrumentos, para, tratar de combatir, de tener, el cambio climático, eso hablaremos después, la que sigue, por favor. Aquí sí, lo que tenemos es, nada más, en la parte de energía, lo de la izquierda es, energía eólica, y lo de la derecha, es energía solar, cómo está, más o menos, el panorama, el año pasado, de, este, de los países, que más dominan, o predominan, ya por el uso, de estas energías, y como vemos, bueno, en Asia, tanto China, como India, que anda por ahí, ya empiezan a tener, un papel muy importante, cuando años atrás, era fundamentalmente, Europa y Estados Unidos, ¿no? Y en Sol, ocurre exactamente lo mismo, la que sigue, bueno, vamos ya, de lleno, eso es este, Marco, qué pasó en México, en el 2014, cuando había terminado, la reforma energética, que no traía cosas verdes, y que empezamos a empujar, la ley de transición energética, lo primero que se necesita siempre, en cualquier tema, es, juntar la evidencia técnica, científica, más actualizada, datos duros, que con debates, verbales, ideológicos, del tema que sea, no vamos a llegar muy lejos, entonces, lo primero que pone en la mesa, es datos, evidencia dura, sobre todo, porque había sectores, industriales, en particular, los integrantes, de la cámara del acero, que, estaban totalmente, en contra, de que hubiera una ley, que obligara, a ir creciendo, el porcentaje, de energías renovables, porque traían sus planes, de utilizar carbón, utilizar gas, utilizar otros combustibles fósiles, pues porque si habían hecho su planeación, se estaban preguntando, bueno, pues es que es más barato, ya sabíamos, en ese entonces, que se había dado el cambio, en los precios relativos, por eso, los estudios, los estudios, de los llamados, costos nivelados, de generación de electricidad, esto es, cuánto me cuesta, generar electricidad, con viento, con sol, con gas, con carbón, con combustible, etcétera, ¿no? Proyecciones también a futuro, y se veían ya, tendencias muy claras, entonces, primer elemento, generamos un montón, de estudios serios, técnicos, actualizados, para ponernos en la mesa, porque el otro bando, aunque suene así, como que, pelea, pues sí, si nos peleamos duro, este, tenía, estaba argumentando, sin estudios serios, estaba argumentando, que si metíamos, energías renovables, todos íbamos a pagar el triple electricidad, y que nos íbamos a suicidar, con este tipo de medidas, etcétera, la que sigue, por favor, y aquí, este, uno de los argumentos, que cuando empezaba el debate, sobre la ley, que apenas estaba en el congreso, es que querían, los empresarios, que, se tomara, al gas natural, como energía limpia, ¿no? íbamos a ser, el único país del mundo, se iban a burlar de nosotros, cuando dijimos, no, sí, y este, oye, como que en México, uno de los combustibles fósiles, de mayor uso del gas, es limpio, lo ponen con las renovables, lo ponen como si fuera de cero emisiones, bueno, no lo permitimos, por supuesto, primer gran pleito, es que querían meter en la ley, que se estaba preparando, que el gas, se considerara, como energía limpia, bueno, perdón, aquí torcemos la realidad, en este país, de manera impresionante, los grupos ambientalistas, se movilizaron, empezaron a pelear esto, y se incluyeron, en la ley de transición energética, provisiones y definiciones, de qué calificaba, y qué no calificaba, como energía limpia, para empezar, primero era, que no se nos metiera el gas, por la puerta, ¿no? la que sigue, bueno, por supuesto, algunos grupos empresariales, en ese entonces, sacaban desplegados, está muy pequeño aquí, todo esto se ha tomado de periódicos, pero básicamente, lo que decían, ven la tablita, decían, China, Estados Unidos, emite mucho más, gases de efecto invernadero, que México, y nos ponían ahí, comparados, y luego decían también, este, otras variables, como que, qué tantos esfuerzos estaban haciendo, qué metas tenían, a ver, no sólo hay un compromiso ético, moral, de todos los países, de contribuir, a la solución del problema, necesitamos que todos se sumen, por supuesto, hay unos que tienen, mucho mayor responsabilidad, hoy, e histórica, y tienen que hacer, mucho más, sin duda, pero todos tenemos, si países como México, como la India, como China, como Indonesia, Sudáfrica, los países emergentes, dijeron, no, yo no, yo sabes que yo contamino 100 años más, para que nos emparejemos, todo el planeta pierde, y empezando por los más vulnerables, entre donde estamos, países como México, pero por si eso no fuera, un argumento suficientemente fuerte, el argumento moral, este es el argumento económico, de conveniencia económica, hagamos lo que nos conviene, dejemos, no permitamos, que intereses económicos, particulares, de unos cuantos, le impongan a ustedes, y al país, ah, pues nos seguimos por aquí, con el gas, con el carbón, con eso, ¿por qué? Si no le conviene al país, no podemos permitirlo, simplemente, y aquí ya no es un argumento, de que nos va a costar más, es que va a haber menos dinero, para salud, para educación, no, al contrario, tenemos la obligación como país, de que si ya hoy es más barato, producir con renovables, bueno, echemos la cabeza, apoyémonos del talento joven, y dijimos, ¿cómo optimizamos las redes eléctricas? ¿no? ¿cómo perpetuamos 30 años más, plantas que usan combustibles fósiles, que tienen 50 años de edad, que contaminan el triple, o mucho más, y que nos cuestan más caro, es un sinsentido, la que sigue, y bueno, también, por supuesto que había empresas, que están del otro lado, pues que tienen interés económico, pues los que venden paneles solares, turbinas de viento, también se sumaron a la pelotera, y en el caso de ellos, por supuesto que tienen interés económico, nosotros no apoyamos a ellos, porque hagan dinero, apoyamos porque tienen tecnologías, que son mejores, y más baratas, que las otras tecnologías, y del otro lado estamos cabilderos del gas, y del carbón, y así es la política pública en el mundo, siempre es así, hay intereses de todos lados, lo que hay que tratar de encontrar, es la mejor información técnica, científica, objetiva, ponerla en la mesa, analizarla, y ver qué le conviene al país, a la mayoría, no a unos, o a otros, a los más influyentes, o a los más gritones, la que sigue, fuimos a ver a personalidades, al premio Nobel Mario Molina, y dijimos, Mario te necesitamos, tú no estás muy metido en la grilla como nosotros, pero te necesitamos, están diciendo los compañeros de las industrias, que tú dices que el gas es la panacea, te están citando por ahí, y dicen que entonces, que el gas hay que apoyarlo, y que las renovables no, entonces, escribió una cuestión para el periódico, que se estuvo publicando, y claramente decía, señores, vamos por las renovables, el mundo está cambiando, no dejemos que México se quede en la prehistoria, la que sigue por favor, pero entonces, lo fuimos haciendo todos, lo fuimos haciendo todos, con los grupos de la sociedad civil, y luego, diseñamos, ahora ya lo puedo decir, diseñamos una campaña, diseñamos muchas campañas, en medios de comunicación, en periódicos, salía plan entera, una de ellas fue, la cuenta regresiva, porque ya venía, la reunión de París, estamos hablando, noviembre, llegamos casi a diciembre de 2015, venía la reunión, donde se iba a poner eso en la mesa, el acuerdo de París, donde todos los países se iban a firmar, y entonces, lo que hicimos fue, vamos a conectar, intencionalmente, que viene el acuerdo de París, que cambio climático, con que en México, estamos discutiendo en las dos cámaras, y está a todo lo que da el pleito, de si pasa o no pasa, la ley de transición energética, que iba a obligar, a adoptar metas, cuantitativas, progresivamente más altas, de renovables, en nuestra matriz, entonces, había una aventada oportunidad, dijimos, vamos a vincularlo, vamos a sobredimensionar, la importancia y vínculo, con lo de París, para qué, campaña, al presidente, senadores, senadoras, todo el mundo, faltan cinco días, para París, empezamos antes de cinco días, pero cada día, sacamos una cosa, página entera, y faltan, seguimos, la que sigue, así cuatro, entonces, faltan tres días, y decíamos, se acabó el tiempo, y la ley de transición energética, ¿dónde está? Entonces, para que, ponerle en el radar al ejecutivo, al presidente, y a los demás, lo que estaba pasando, acuérdense, lo mencioné, que el ejecutivo, el gobierno federal, no es quien estaba empujando la ley, éramos la sociedad civil, no se metió para que no le presionaran al presidente, que le llamaran los poderosos del acero, a que, oye, Enrique, ¿qué pasa con, ¿no? Entonces, entonces, tuvimos que poner esto en la atención del presidente, y que él se diera cuenta, que había una ventana de oportunidad, o un riesgo, porque iba a ir a París, a la cumbre de cambio climático, y entonces, la que sigue, ¿no? Mejor no haya París, le decían los grupos ambientalistas, pero en el periódico, a toda página completa, ¿no? No seamos hipócritas, ¿a qué vamos a París, a las fotos, y a firmar acuerdos, cuando en México, se estaba discutiendo, y estaba atorada, la ley de transición energética, uno de los instrumentos legales, más importantes, para avanzar, en estos temas, no lo tenía en el radar, ya, ah, ok, entonces, se dio la oportunidad, de que pusiéramos, todas las partes, todos los involucrados, la evidencia sobre la mesa, y, la que sigue, por favor, este, bueno, cartones salían, ahí estaban esperando migración, en París, en fin, todo esto se diseñó, todo esto no pasó por casualidad, entonces, hay que tener, es mi invitación, una participación muy activa, e informada, en los asuntos públicos, del país, y, este, luego vino el rebote, se aprobó, por cierto, la ley, por supuesto, en historia de, de Feliz, si no, no les vengo a platicar, ¿verdad? No me voy a querer contar mis, innumerables fracasos, ¿no? Este fue, mucha gente que se movilizó, y que, y que salió muy bien, y después que se aprobó, se aprobó la ley, a la mitad de las, de las reuniones, de París, todo eso estuvo bien, digo, no había, un vínculo, este, a ver, era muy importante para México, y las renovables son, probablemente, el pilar, más importante, para que cumplamos, lo que prometimos en París, eso sí es cierto, pero, en ese momento, lo que hicimos, fue explotar, una cuestión de oportunismo, de tiempo, es decir, tal vez París, quieres ir a presumir algo bueno, o quieres ir a que te salga, el oso de Greenpeace, que te recibe en el aeropuerto, decir, qué pasó, ¿no? Bueno, pero vino el rebote, y entonces, viene, del otro lado, el empezar a página completa, ¿no? Es decir, la ley superverbia, así la bautizaron, y empezaron a quejarse, que vamos a quebrar las empresas, lo de siempre, es como el libro de texto, ¿no? Y la que sigue, y este, con amenazas, la canacero, con amenazas que, este, de que iban a la suprema corte, ¿no? Y luego, se les ocurre a los de la canacero, tan ingenuotes, se meten ahí directamente con Greenpeace, bueno, pues se vino de regreso Greenpeace sobre ellos, ¿no? Con argumentos sobrados, la que sigue, ¿no? Ahí les contestó, a página entera, ¿no? Este, pero lo importante aquí, esto más allá de la parte medio chusca, como lo estoy diciendo, es la formulación de políticas públicas que requieren cambiar inercias, cambiar intereses, este, movilizaciones informadas, educadas, etcétera, ¿no? La que sigue, ya estamos terminando, seguía el peloteo en los medios amenazando con que, este, iban a la suprema corte, la que sigue, ya estamos, terminar, este, si amenazan en casa a la suprema corte, pero para entonces ya era muy claro, que mentían con sus argumentos los de la industria del acero, que no eran más caras renovables, que nadie se iba a morir, que no había que perder empleos, que todo eso era falso, simplemente no hicieron planeación, no hicieron bien las cosas, y querían imponernos a todos nosotros, pues, este, sus agendas muy particulares. Hoy, los de la cana cero andan promoviendo proyectos de energía renovable, recibiendo quién les vende, que tenga parques eólicos y solares que les venden energía más barata, generada con el viento y con el sol, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es que hubiese un freno, si hubiéramos permitido que pararan eso. Como resultado de la ley de transición energética, para cumplir con las metas, lo que tenía que hacer el gobierno, era hacer subastas públicas, esto es invitar a que los particulares propusieran la creación de parques eólicos, solares, etcétera, y que ofertaran ciertos volúmenes de generación de electricidad a ciertos costos. Comisión Federal de Electricidad puso como tope, esto es, lo máximo que Comisión Federal de Electricidad iba a pagar por proyectos, no por proyectos, por electricidad generada por privados con energía solar eólica, en euros de 70 dólares por megawatt. Es mucho poco lo que me interesa decir lo siguiente, primera subasta viene y las ofertas que ganaron, ganaron con 50, 45, ya bastante abajo del 70 que es el tope. Por cierto, si Comisión Federal dijo, pago a menos de 70, no pago a nadie, que me voy a ofertar más de 70, es porque a ellos les cuesta 120 generar, entonces les pone ahí que a ver, muy valientes los privados, pues órale, a 70, pues ofertaron a 50, ¿no? Y eso fue la primera subasta. Ya la tercera y última subasta, no está aquí los datos, están los, el número de proyectos, y cómo van avanzando, pero ya en la última subasta, hace dos años, los costos eran de una tercera parte de esos 70, 25 dólares por megawatt, y eran comparables con los mínimos costos registrados en otros países del mundo, o sea, apareció un concurso a nivel mundial, los últimos tres años de, ¿en dónde? ¿En Turquía, en Estados Unidos, en la India, en México, ¿en dónde apareció un proyecto, eólico solar, que ofertara vender electricidad más barato? O sea, era una carrera para abaratar los costos. No quiero dejar de mencionar, aunque no tenemos tiempo hoy de tocar el tema a fondo, hay que tener mucho cuidado con los aspectos de potenciales impactos sociales de los proyectos de energía en general, sean renovables o sean fósiles. Si no hacemos bien la parte social de los dueños de la tierra, de las comunidades indígenas, que estén totalmente de acuerdo, que si la participación que les van a dar, el apoyo, que estén de acuerdo en todo, si no, no vuela, no importa qué tan buenos sean de energía solar y eólica, no puede ser. Es un tema muy importante, lo quiero dejar ahí, que es toda una discusión, y hay un montón de proyectos atorados, por buenas razones. Entonces, también para que, si alguno de ustedes están interesados en esos temas, vale la pena revisarlos. ¿La que sigue? Algunas de las, muchas organizaciones que participaron en todo lo que les comenté, y esa historia de éxito que concluyó con la aprobación de la ley, y con las subastas, etcétera, ¿la que sigue? Y, para terminar, ¿qué pasa con la ley de transición energética? Bueno, las tres subastas generaron docenas de proyectos, la última subasta fue hace un par de años, la ley de transición energética establece metas crecientes, les decía yo, una meta para el, ah, creo que ahí viene, sí, bueno, ahorita se los voy a mostrar, cumplimos apenitas la meta del año pasado, la última meta que está en la ley es que al 2024, lleguemos a 35% de generación con energías limpias en nuestra matriz, ahorita estamos abajo de eso, ahorita vamos a ver números, esa es la meta, bueno, tercero, perdón, el segundo punto es muy importante, desafortunadamente, CENER y Comisión Federal decidieron este año, varias cosas, uno, cancelar las subastas, estaba lista una cuarta subasta, para seguir metiendo proyectos en la línea de ensamblaje, se cancelan las subastas, se modificaron hace un mes, las reglas para el otorgamiento de certificados de energías limpias, que era un incentivo adicional para que hubiera proyectos de energía limpia, están explorando la posibilidad de incrementar el uso de carbón, en dos de las tres plantas de carbón que hay en el país, están extendiendo ya la vida de plantas viejas que utilizan gas natural, y sacó Comisión Federal hace un mes, ya su lista de en qué va a invertir este año, va a invertir en nueve plantas, en nueve, siete de gas y dos de diésel, punto, y mató las subastas, y mató las, no, no mató las renovables, seguirán por otras razones, pero, pero así está la cosa, y con ese paquete de cosas que empiezan a aparecer, México seguramente no va a cumplir, no va a llegar a 35% de renovables al 2024, y no vamos a cumplir, yo les puedo apostar, por ahí luego en el video dicen, tú apostaste y te falló, al 2030 no vamos a cumplir, ni siquiera con las metas que hoy tenemos en el Acuerdo de París, que puso México, y ya ni para qué les cuento, que espera el mundo que el año que entra México, y todos los demás, chingos, metas más ambiciosas, pero estas que tenemos, que no son malas, pero no son suficientes, no las vamos a cumplir, entonces está la cosa muy crítica, y pues siento que para los que estamos en la sociedad civil, que no vendemos turbinas, que no vendemos paneles, que lo que nos interesa es que México haga lo correcto, se avecinan muchas más batallas, ¿la que sí? Muchas gracias por su atención, ahí están mis coordenadas, el que quiera mayor información, si alguien tiene que hacer servicio social, le interesa, si alguien quiere más información, si alguien quiere sumarse a grupos no gubernamentales, para participar activamente, defendiendo las causas que consideren ustedes que valen la pena, pues me echan un correo, muchas gracias por su atención. Una brillante exposición del tema toral, para el desarrollo de México, definitivamente, no solamente en su crecimiento, sino en los aspectos mismos, que tienen repercusión, en una internacional, en alrededor del tema de energía. Vamos a omitir en esta ocasión comentarios mayores, para dar oportunidad, precisamente porque algunos de los compañeros, tienen urgencia de regresar a su escuela, vamos a participar pues, solamente rogándoles, sí, brevedad, en preguntas, y que nuestro ponente, nuestro brillante ponente, tenga bien también, contestar, específicamente. Adelante, cualquier pregunta, que llegue, ¿alguna pregunta del público? Adelante. Hola, gracias, por la presentación, muy interesante, yo tengo una, primera me quedó una duda, cuando se estableció la reforma energética, sí se estableció el concepto de energía limpia, que el concepto de energía limpia, es diferente del concepto de energía renovable, o sea, no, no se espera que sea lo mismo, porque ya es de energía renovable, existe, y el concepto de energía limpia, pues estoy totalmente de acuerdo, se hizo con un plan con maña, ¿no? porque ahí se incluyó, bueno, la nuclear, yo sí acento que se incluya como energía limpia, de hecho, yo creo que México debería, invertir un poco en la nuclear, es una opinión muy personal, pero bueno, pero sí estaba incluido el gas natural, estaba incluida la cogeneración eficiente, bueno, el gas natural, sobre todo, planta de ciclo combinado, la justificación, es que realmente, la cantidad de emisiones, sí es controlada, y es como, no sé, una cuarta parte, en el peor de los casos, de una planta convencional, no estoy hablando, de las plantas de combustorio, estoy hablando de las plantas tradicionales, y esa era como un poquito la justificación, hasta donde yo tenía entendido, el concepto de energía limpia sigue siendo el mismo, ¿no? O me dice usted que sí cambió, y que ahora ya se eliminó todo el gas natural, del concepto de energía limpia en México, o sea, esa es como la primera pregunta, que es una duda que tengo, muy particular. Muchas gracias, y excelente contribución, muchas gracias por la, por el comentario y pregunta. Venía, desde otros instrumentos, el concepto de energía limpia, lo que no venía, eran metas obligatorias, este, por, por, con fechas, decir, a cuánto hay que llegar, y segundo, lo que se incluyó, fue un parámetro, que, que eso sí lo metimos después, que era, cuánto era el máximo permitido de emisiones, ponderado por la producción de energía, para que se considera limpia, y además siempre en México, no todos los países usan eso, este concepto de limpia, entran, como muy bien enseñado usted, varias cosas, pero entonces pusimos un, una definición cuantitativa, que era saco a la medida, para que las plantas de gas, este, pues no calificaran, pero también menciona usted un punto muy importante, totalmente cierto, la congeneración también está considerada, y entra en el paquete de energías limpias, totalmente, y a mí se me olvidó mencionar, es muy cierto, entra lo nuclear, nosotros somos agnósticos, en cuanto a tecnologías, es un, lo nuclear siempre es, este, controversial, nosotros no tenemos, en principio, ciertamente no por razones ideológicas, estamos a favor o en contra, pero, este, muy, muy, gracias por las contribuciones, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, yo tenía una segunda pregunta, si se puede, y está relacionado con el tema de, o sea, hablamos mucho de las renovables, pero todas las renovables, es una preocupación que tengo en lo personal, y a ver si ustedes como sociedad civil, también tienen ideas con respecto a eso, las renovables tienen un problema, todas son variables, entonces, no podemos pensar en, ahora como está el mundo, en eliminar el petróleo, y pasar todo a renovable, o sea, no se puede, porque hay un tema crítico, que es el almacenamiento, en mi opinión, el almacenamiento, a gran escala, es hidrógeno, o sea, no hay otra tecnología, que permite el almacenamiento, a gran escala, sin embargo en México, el hidrógeno, no es una de las prioridades de CONACY, no hay ningún proyecto de hidrógeno, cada vez, bueno, a mí me aprobaron un proyecto de problemas nacionales, en CONACY de hidrógeno, y fue casi un milagro, pero realmente, el interés que le pone el país al hidrógeno, es como mínimo, y si no le ponemos interés al hidrógeno, o sea, el mundo se está moviendo, ya en Europa, se está planteando que los autos de gasolina, y de petróleo, se van a dejar de fabricar, en unos años, ya hasta Costa Rica, está moviendo su transporte público hidrógeno, tiene un proyecto ya, que tiene año y tanto, no sé, cómo ha sido el avance, para mover transporte público hidrógeno, qué tanto interés tienen, o han planteado las sociedades civiles, con respecto a promover los temas de almacenamiento, que se conviertan en una prioridad en el país, porque es la única forma realmente, de poder pasar una transición, si queremos seguir aumentando el uso de las renovables, tenemos que almacenar la energía, o sea, si no la almacenamos, entonces por ahí viene un poco mi duda, qué se está haciendo, qué visión tienen ustedes, y cuáles son los retos que ustedes ven en ese sentido. Sí, de nuevo, excelente punto, muchas gracias, hay que poner las cosas en perspectiva, primero, por supuesto que las energías renovables, bueno, algunas de ellas, la hidro es base, la geotérmica es base, etcétera, pero el punto es muy bueno, que es, energía solar y energía eólica, que están creciendo rápidamente en el mundo, son efectivamente variables, variables no quiere decir impredecibles, primera cosa, segundo, en el mundo, justamente, uno de los grandes desafíos, y que usted lo señala bien, es cómo podemos ir subiendo, como dice en la barra, ¿cómo podemos ir empujando el que se incremente más y más y más la participación de energías renovables variables en las matrices energéticas sin que se nos caiga el sistema? Porque no podemos poner en riesgo la estabilidad del sistema, no podemos decir, es que, ¿qué crees? que hubo más nubes de las que pensaba, y los campos solares no están funcionando, o sopló menos el viento, no, hay avances muy importantes en modelación, en pronóstico, que permiten optimizar esa variabilidad, y por supuesto es necesario contar con un cierta cantidad, un cierto porcentaje de respaldo, esto es un tema importantísimo, respaldo, pero ojo, ojo, yo quiero así casi gritar y con mayúsculas, el respaldo que necesitan las energías variables no es uno a uno, y ya que estamos hablando aquí con mucha franqueza, el señor director de la Comisión Federal de Electricidad le dijo al presidente en una reunión, le dijo, presidente nos han engañado, resulta que las energías renovables hay que construirles plantas de combustibles para respaldarles uno a uno, eso es una mentira del tamaño del planeta, imagínense ustedes, si la India, un país que tiene cientos de millones de habitantes en la pobreza, que busca el acceso a la energía para la población, la India acaba de pasar sus metas de energías renovables al 2022, va a llegar a más de 160 gigawatts, tres veces, dos y media veces la capacidad total del sistema de México, entre viento y sol, y ya dijo, ya prometió y lo va a hacer, que para el 2030 va a llegar al doble, ustedes creen que la India tiene el dinero para hacer eso, y le va a construir 320 gigas de generación fósil, para cuando no suple el sol y el viento, mi punto es, si se requiere el respaldo, se requiere que los organismos responsables del despacho de la energía, de la modelación, del suministro, sean organismos inteligentes, modernos, capacitados, que usen modelación, que aprendan cómo se hace esto en el mundo ahora, los desafíos los están teniendo en todos los países, yo estoy totalmente de acuerdo, porque lo que no estoy de acuerdo es lo que están diciendo las autoridades, están echándole tierra a las renovables, diciendo, es que requiere un respaldo de uno a uno, y el tema fundamental que usted toca muy atinadamente, el almacenamiento, yo creo, que el tiempo, no soy gurú, lo he leído, que así como tuvimos en los últimos 15 años, un desplome de más del 90% de los costos, de los paneles de celdas fotovoltaicas para generar electricidad, se desplomaron los precios, por muchas razones, en el tema de almacenamiento, por la importancia que nos comenta el compañero, que es fundamental, solo vamos a poder empujar la participación de renovables variables, a niveles muy altos, y ojo, tengo que decir, los niveles donde andamos en México, andamos abajo del 15% de renovables variables, bastante más abajo, en muchos países europeos andan arriba del 35%, y todavía no se preocupan demasiado, a ver qué va a pasar, hay que ver con qué se conecta uno, si le chupo nuclear a Francia, etcétera, pero estamos muy lejos de empezarnos a preocupar, porque qué va a pasar con la variabilidad, lo que tenemos que hacer es, pues meter a los dirigentes al aula, a explicarles qué pasa en el mundo, la realidad, y que no se queden cómodamente diciendo, no, 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 a mí construyeme más plantas de gas, no que sé cuánto cuestan, extiéndeme las de combustóleo, no importa que maten a la gente con las emisiones, no, hay que educar a los tomadores de decisiones, para que todos juntos, le entremos un problema de optimización, y veamos cómo y cuándo arrancamos una gran política nacional, de almacenamiento de energía, dónde está la vanguardia de la investigación, dónde están montándose los grandes instalaciones de almacenamiento, dónde están construyéndose embalses, donde cuando abunda la energía eólica o solar en la mañana, se bombea agua, y lo ponemos en embalses grandes, ¿no? De tal manera que las presas, pequeñas y grandes, operan cuando generan electricidad, como si fuera energía base, energía confiable, ¿por qué? Porque le abro la llave cuando la necesito, siempre cuando tenga agua, y si tengo demasiado o en exceso, sol y viento en la mañana, y tengo más de lo que necesito, usa la energía para bombear agua, etcétera. Pero si el tema de almacenamiento es fundamental, yo creo que México en el corto plazo, su gran problema es de optimización, de capacitación, y de sacudirnos unos rollos ahí, que no se justifican con nada técnico que tenemos ahorita ahí, pero ya no me meto más a eso. ¿Alguna otra intervención, alguna pregunta de los presentes, en lo que respecta, en lo que respecta a los centros de educación continua, hay un problema técnico, como ustedes están viendo en la pantalla, bueno, de que no se ven precisamente los que están conectados, pero con los datos de nuestro ponente, podrán dirigirse por escrito, y todo es cierto de que habrá la contestación adecuada. Adelante. Bueno, antes nada, felicitarlo por su ponencia, y mi pregunta serían dos, una es sobre noticias que había visto, recientemente en los periódicos, en la que se decía que, el uso de automóviles que fueran eléctricos, hoy en día sigue siendo más contaminante, que utilizar autos con energía fósil, bueno, con gasolina, porque se sigue produciendo la electricidad a base de combustibles fósiles, entonces, digamos que por ahora no es como todavía una garantía que se esté obteniendo un beneficio ambiental. Y la segunda pregunta sería, recientemente se modificaron los reglamentos para entregar los certificados de energía limpia, y cómo beneficia o perjudica eso a la industria, bueno, tanto a las empresas que quieren obtener ese certificado, y al medio ambiente, cómo lo perjudicaría. Sí, muchas gracias por las dos preguntas. Totalmente de acuerdo, qué bueno que lo señala, la cuestión esta de, a ver, viene en el mundo una aceleradísima electrificación de la movilidad, eso es un hecho, es un hecho, si ustedes revisan, ya la mayor parte de las compañías grandes que fabrican automóviles, han puesto una fecha, o varias fechas, para, cuándo es la fecha, y son cercanas todas, unos pocos años, la fecha en donde ya sólo van a vender, algunos de ellos dicen híbridos, con primera etapa intermedia, sólo híbridos, esto es ya ningún otro vehículo que tenga sólo un motor de combustión interna, y luego ya todos están poniendo fechas para cuándo serán 100% ventas de eléctricos, esto no pasa de 15 años, a partir de ahora 20 cuando mucho los rezagados, tiene mucha razón, por supuesto que la electromovilidad ayuda en las ciudades, en otro momento hay que hablar del congestionamiento, porque si tenemos un congestionamiento limpio, pues estamos igual de perdidos, nomás no nos morimos por la contaminación, pero un tema importante, usted señala muy bien, si la matriz energética de un país como México, por lo que estamos viendo, se rezaga y continúan con gas, con petróleo, con combustible, con carbón, y ahí se genera electricidad, pues claro, están contaminando en las zonas donde están las plantas de generación, aunque el vehículo eléctrico que se cargó con esa energía, no contamine en una ciudad, entonces hay un beneficio parcial, si me preguntas, este, a ese paso que es imperfecto, vale la pena, sí, porque el otro es refinerías que contaminan, y luego acá petróleo, digo gasolina, y te la quemas, te la hueles, te da cáncer, no, entonces este, sí, pero por supuesto que por eso hay que avanzar aceleradamente, en las energías renovables, y mucho en el tema que no toqué, energía solar, o energía renovable distribuida, esto es, que tengamos en el mayor número de casas, de comercios, de tiendas, etcétera, la generación local con paneles, que hay estaciones para cargar, que sea un beneficio para quienes en un futuro, este, tienen un auto eléctrico que puedan cargar, ojalá con suministros renovables, entonces indudablemente eso hay que hacerlo, y es un excelente punto que hay que decirlo, si no aceleramos la matriz a que sea más limpia, pues estamos, este, engañándonos un poquito de que auto eléctrico, que se alimentó con plantas de carbón, de Coahuila, que por ahí, este, quieren incrementarles la capacidad, pues no, no se vale, bueno, el otro tema de, este, los CELS, lo que en mi opinión, me parece francamente equivocado, son dos cosas, primer punto es, los certificados de energías limpias, primer punto es, en mi opinión es injusto, que cuando vinieron las tres subastas, había setas reglas, y había una obligatoriedad, para generar CELS, y para tener CELS, según lo que marca la ley, esos certificados, ¿qué pasa? Si tú entraste a la subastas, a la primera subasta, y haces tus cálculos, y dices, ¿a cuánto voy a ofertar, en mi propuesta, para intentar ganar, y que sea cierto, y que yo no pierda dinero? Bueno, haces tus cálculos, de dos cosas, ¿en cuánto realmente puedo generar electricidad, a qué costo, con un parque eólico solar? Y en esa ecuación entraba, aunque no es un componente mayoritario, ¿y cuántos certificados, genero con mi parque eólico? ¿Cuánto me pueden dar de dinero, en la estimación, de lo que valga en el mercado, para venderlos? Y todo en tu estimación de negocio, y eso no es más que una cosa transparente, es decir, por tanto, oferto a 50, ¿no? Y si después de eso, estás construyendo, inviertes tu dinero, y estás ahí, inviertes en eso, y te dice el gobierno, bueno, tus certificados, que valían 20 dólares, o lo que sea, hoy valen cero, mucho gusto, el siguiente, ¿no? No se valen, bueno, ya hay demandas, Santier salió, ya van a demandar con todo, entonces, como el caso de los gasoductos, hay que separar, se vale discutir, si nos gusta un modelo o no, que participe el Estado, o los privados, que se discute el modelo, lo que no se vale, es que cuando hay una ley, la violes, y entonces ahí vienen, demandas contra México, que México va a perder, porque le cambiaron las reglas a la mala, a una bola de cuates, que a mí, pues por mí, que sean ricos, pobres, no importa, pero los estás afectando, ilegalmente, entonces, bueno, pues este, ven demandas que vamos a perder, y tendrán que compensarlos, y la otra cosa, termino con esto de los certificados, los certificados, era una cuestión que, incentivaba, a que hubiera, este, una posibilidad, de que, hubiera inversiones de mayor escala, porque era más atractivo hacerlo, que, ¿qué puede pasar ahora? el problema, de que se acabaron, se van a acabar los certificados, porque ya, Comisión Federal, se los, se los dio, así, pues ya, yo me tomo certificados, de mis plantas existentes, de la nuclear, de las hidros, de no sé qué, entonces ya no necesito, entonces se acaba un incentivo fuerte, ya no va a haber subastas, promovidas por el gobierno, es lo más grave, porque lo otro, es que si hubiera subastas, pues, ya no hay sales, no importa, de todos modos, oferto a costos, que es la mitad del gas, es mentira, lo que hace dos días declararon, los funcionarios de Comisión Federal, de que, de que el gas es más barato, que la renovación, mentira, ustedes creen, que Texas, el estado de Texas, la capital mundial, de las refinerías, y del petróleo, y de todo lo fósil, la capital, el planeta de eso, ustedes creen, que sería el campeón, de los Estados Unidos, en generación, eólica, porque, les sale más caro, y ahí tienen el gas, ahí tienen todo en Texas, y están como locos, poniendo granjas eólicas, ¿por qué será? ¿ustedes creen que les importa, el medio ambiente, el cambio climático? Les vale, entonces, que no mientan, la Comisión Federal, diciendo, no, es que es más caro, no, se pongan a estudiar, hay que mandarlos a, a este, al aula, ¿no? a una básica, ¿para qué? ¿no? para que la entiendan. Muchas gracias, les recuerdo, que como siempre, esta brillante conferencia, será retransmitida, hoy en la tarde, a las seis de la tarde, precisamente, en la señal, que está, de internet, está ahí, al respecto, y posteriormente, más adelante, habrá la perspectiva, de poderlo, de poder captar, la misma, la conferencia, en la página, de, de la coordinación, por el técnica, para la sustentabilidad, independientemente, de que una síntesis, será publicada, también, como siempre, en los cuadernillos, que la coordinación, realiza. Vamos a escuchar, una última, pregunta, para que, que nuestro ponente, nos la comente. Muchas gracias, doctor Fernández, muchas felicidades, yo vengo, de la dirección, de educación, continua, de, quien depende, de los centros, de educación, y los clústeres, me están mandando, ahorita, fotografías, por ejemplo, en Campeche, tenían, bastantes invitados, y tuvieron, que transmitirlo, por internet, y hay, también en Hidalgo, y hay mucho interés, pero desgraciadamente, pues, nos avisaron, que no se iba, a poder, algún problema, como dice el doctor, ahorita, se retransmite, etcétera, pero, me piden, que les avise, que van a estar, mandando preguntas, porque tienen personas, del gobierno, y de la industria, que están interesados, gracias, finalmente, el Instituto Politécnico Nacional, otorga, el presente reconocimiento, al doctor, Adrián Fernández Bremont, por haber presentado, la conferencia, la transición energética, en México, dentro del ciclo, de videoconferencias, de la coordinación, Politécnica, para la sustentabilidad, y la dirección, de investigación, del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, a 21 de noviembre, de 2019, la técnica, al servicio de la patria, doctor, Mario Alberto Rodríguez Casas, director general, del Instituto Politécnico Nacional, La última videoconferencia, nos vemos, ahora sí, hasta el próximo año, con eventos, naturales, y brillantes, como, lo que hoy, acabamos de escuchar, y que da lugar, a que capilemos, e insisto, a que la volvamos a ver, o revisar, en su oportunidad, y actuar en consecuencia. Muchas gracias a todos, por su magnífica presencia. Gracias. 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 Gracias.